Tenemos de nuevo contacto con nuestro compañero Lisandro Leóni, que sigue allí por Alberdi para conocer acerca de qué es lo que pasa en la Iglesia Perpetuo de Socorro con estas especies de pasacalles bastante particulares, ¿no? Donde se incita a abrir la Biblia la misma cantidad de veces que los ciudadanos lo hacen con Facebook. ¿Qué dice el párroco por allí, Lisandro? Efectivamente, estuvimos minutitos nomás, un minutito nomás después de haber cortado la primera salida. Ahora se empezaba a abrir las puertas de la Iglesia porque ahora a las siete y media va a haber misa. Y quien abrió la puerta era Luis, el sacristán de la Iglesia, que amablemente está aquí con nosotros para contarnos sobre cómo nació la idea de los pasacalles. Buenos días, Luis. ¿Cómo es esta idea de incentivar a la gente con pasacalles? Claro, el párroco, creo que el padre Fernando, como es criterio, vio que había tanto movimiento, tanto tránsito sobre la avenida Alberdi. Sí, se calculan aproximadamente cerca de 100.000 personas diariamente, entre los que van, los que vienen. Mucho tránsito de colectivos, que también el colectivo para y se ve. Y creo que es una buena forma de incentivar a la feligresía para que retorne, ¿no? Como dice el Papa Francisco, hay que hacer un poquitito de lío en algún sentido, ¿no? Luis, ¿esto se renueva semana a semana? Semana a semana, exactamente, semanalmente. ¿Te acordás cuál fue el primero que colgó el padre? No, no recuerdo. ¿El más ingenioso? Porque este verdaderamente es ingenioso. Sí, no sé si el más ingenioso. El que más había llamado la atención fue hace poquito tiempo atrás el que decía vengan a la misa antes del partido. Es decir, los estaba invitando a que, además de ir al templo, que le llaman aquí en Arrocito, al otro templo, que vengan a donde realmente está Dios, ¿no es cierto? Es decir, se podían combinar las dos cosas porque es un fin de semana donde hay una misa el sábado por la tarde, dos misas el domingo a la mañana y dos misas el domingo a la tarde. O sea, que tiempo hay para ir a la cancha y para venir a misa. Es lo que pensó el párroco y es lo que pensamos nosotros los católicos, ¿no? Luis, te llevo a la historia. Es un edificio muy antiguo que fue restaurado el año pasado. Sí, su inauguración fue en junio de 1929 y el año pasado se restauró. Al declarar el monumento histórico, la municipalidad y la provincia aportaron los fondos para poder restaurarlo y dejar la parte del frente en su versión original. También volvieron a marchar los relojes, ustedes ven, también volvieron a marchar y además las campanas que se hacen, por ahora se hacen sonar en forma manual, en forma eléctrica pero en forma manual por el gran peso que tienen, que entonces a veces peligroso que suenen continuamente, que suenen en toda la misa. ¿Qué le falta hoy en la iglesia? Y bueno, faltar le faltan cosas, digamos, en la parte interior creo que le podría faltar un poco más de luz, la parte de luz de las instalaciones eléctricas que en muchos de sus lugares está todavía en su faz original, pero es algo muy costoso, sabemos que la parte eléctrica es muy costosa y es algo que pienso que se va a encarar en un futuro, pero por ahora no. ¿Se sabe ya cuál va a ser el próximo pasacalle que va a estar aquí en la iglesia? Lo tenía, pero creo que si no estoy confundido me parece que es algo referente a la humildad. No se sabe bien la frase. Es decir, el padre sí ya la sabe porque la hace preparar de sábado, de viernes a viernes, los viernes a la noche generalmente se cambia, el sábado a la mañana ya ven el viernes a la noche después de la misa generalmente se cambia y... pero habría que esperarte la próxima semana a dejar un poco la incógnita, ¿no? Gracias Luis. No, por favor. Ahí escuchábamos a Luis, el sacristán de la iglesia, ya se sabe cuál va a ser la frase, pero el viernes ya va a estar colgada aquí en la esquina de French y Alberdi.